no sé ni cómo presentarte, oye. Pues no sé, normal, ¿no? No, porque a mí me emociona entrevistar a gente talentosa, David de León es un tipo talentoso, un tipo que, un artista, un creador que no ha parado, para mí la permanencia, la resistencia de no dejar de hacer lo que se ama, porque me queda claro que amas lo que haces, pues tiene mucho valor, tiene mucho valor, y todo lo que ello implica, porque hacer lo que uno ama implica, ¿implica qué? Sí. Pues, fíjate que, te podría decir, sacrificio y disciplina, pero no es como tal, o sea, cuando te gusta algo y cuando lo amas, como tú dices, tienes una necesidad, una necesidad que te nace desde lo más hondo de tu ser, ya no decir del corazón, de tu mente, desde tu ser, tu esencia misma te exige hacerlo. En el momento en el que paras por X o Y razón, por una enfermedad o por mil compromisos, al menos en mi caso, sí me siento así como desesperado, o este, ansioso y con tristeza, no, de que, híjole, es que no estoy haciendo lo que me gusta, pero siempre cargo cositas como esta, ¿no?, para estarme distrayendo en lugar de usar el celular, estoy con... Aquí era un autógrafo tuyo, David, déjame ver la libreta, ya quiero, ya estoy viendo, está lo máximo. Es una libretita de esas, para hacer notitas, es, ni siquiera es, sí, ni siquiera es buen papel, ni nada, sino es simplemente algo con lo que cargo para andar ahí. Pero es justo tu necesidad. Sí, es eso, es la necesidad, o sea, sí checo de repente redes sociales y eso, pero sí es más como estar ahí. Esto está lo máximo. Sí. Oye, David, ¿tu mente para de pronto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo haces que pare? Porque yo sé que estás observando todo el tiempo. Miren, un creador observa todo el tiempo. Así es, se observa. ¿Cómo paras tu mente? ¿Cómo dices, Gera, aquí me detengo, aquí hago pausa? ¿Es necesario hacerlo? No, pues ahora sí que con las actividades diarias, ¿no? O sea, estás platicando con tu familia o con alguien, o sea, te absorbe el tema, sí, sí, sí. Sí, 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 una ratita ahí. Sí, es que me dio por dibujar ratitas y dije, ay, pues voy a dibujarlas, ¿no? O sea, ¿por qué limitarme si puedo hacerlas? ¿Les puedes cambiar la cara a algunas? Sí, 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 hay distintas expresiones y hay... No me entendiste el doble, eh. Oye. Dime. Háblame de este festival, así, pero con Kinder 1, porque mucha gente, y algunas comunidades sabrán la importancia de estos festivales, pero habemos otros que no. Háblame del antecedente, háblame de la importancia de cómo finalmente entras a ser parte de esto, de este Festival Internacional de Arte Callejero. Ok, pues es Festival Internacional de Arte Urbano de Área México. Es un festival que nace originalmente en El Salvador, en este país de Centroamérica, donde he tenido oportunidad de ir a participar ya dos años. Hago buena amistad con los organizadores. ¿Cuánto tiempo tiene el festival? El festival allá tiene nueve años, este año cumple diez. Y, este, me dijeron, maje, nos encantaría que se hiciera en México, porque, o sea, para nosotros los mexicanos no somos tanto de viajar, ¿no? Entonces ignoramos cómo está el panorama alrededor y cómo se proyecta México, ¿no? Uno dice, no, pues México somos un país tercermundista, donde nuestro peso no vale nada, y cosas así, bien violento, pero en países como Centroamérica y Sudamérica, México es el norte para ellos. Entonces lo que hacemos acá, ellos lo observan y están viendo los días. Es un referente. Somos un referente. Entonces para ellos siempre es querer venir aquí a México porque la tienen complicada. Les pedimos visa para entrar. Mala onda por parte de nuestro gobierno, pero pues eso pasa, ¿no? Entonces me dijeron que les encantaría hacerlo acá, ¿no? Como sabían que yo había hecho ya un festival antes aquí, que era el Meeting of Styles, que lo hice en dos mil diecinueve en Bonfil. Quedó muy bien, después por pandemia ya no se pudo seguir. Pero me dijeron, oye, pues vemos que sí puedes hacer una cosa así. Estas dos veces que tú fuiste, ¿en qué años fue? ¿Recuerdas? Fue dos mil diecinueve y el año pasado. O sea, está fresco esto. Sí, sí, sí. O sea, el año pasado fue que lo terminamos de planchar eso, así me dijeron. Yo había ido a Colombia y de ahí me pasé a El Salvador. Había ido también a festivales de arte urbano. Y ya entonces es que me dicen si se podría hacer acá. Y es que veo aquí la forma de, dije, bueno, voy a sondear el terreno con la gente de acá. Algunos sponsors, gente de gobierno para el tema de permisos. Si se puede, pues lo hacemos. Y pues ya vieron que sí se pudo, ¿no? Oye, ¿cómo sientes tú a las propuestas de ellos? En lo que te ha tocado ver ahora que has estado allá. ¿Propuestas en qué sentido? Artísticas. Mira, me he dado cuenta que hay talento en todos lados. O sea, no importa si el país es muy pequeño o está muy alejado. O sea, sí, hay talento, lo hagamos en todas partes. Pasa que México somos muy grande. Entonces, hay muchos más referentes en México que en otros países, ¿no? Por cada 10 o cada 20 de acá hay uno en otros lados. Esa es como la diferencia solamente. Pero medir talentos, pues hay talentos igual de grandes en cualquier otra parte del mundo. Pero es eso, es que aquí ya vemos muchos más. O sea, hay más vías para poder desarrollarse en comparación con otros lugares. Con otros lugares, sí. ¿Y cómo ves a México en este momento? Porque, y a Guerrero, por supuesto, en el tema. México, pues es un referente, ¿no? Y está muy centralizado. DF es la meca aquí en el país. Y ahí es donde vamos todos. O sea, me incluyo porque yo cada vez salgo más y... ¿Has pensado en irte, David? Me gusta mucho Acapulco. He pensado mucho en salir. Irme como tal, no creo. No, no, pero sí, yo creo que temporadas largas, pues sí podría aventarme, ¿no? Y, pero, el clima, o sea, la gente, pues ya he hecho raíces también aquí en Acapulco. Me gusta ver la playa todos los días. O sea, esta sensación y esta experiencia no la tienes en otros lados. No la tienes. Saber que estás rodeado de agua por donde sea. Yo estoy transmitiendo siempre y estoy así. Sí. No veo ni para acá ni para acá. Estoy así, porque justo tenemos una ventana que nos permite ver el mar, pero te vas, te vas, te vas, te vas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Si es que, por ejemplo, los atardeceres, ¿para dónde es? Ya, ya es de tarde. Pero ver el sol así, no. Es que uno está acostumbrado a ver agua por todos lados, agua, y allá no, no, no hay. Y eso, ¿no? Los atardeceres, que puedes ver las estrellas. Aparte yo creo que, bueno, todos somos sensibles, pero yo creo que hay personas que requieren de más momentos de contacto con la naturaleza para despresurar, ¿no? Sí, 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 pues la sensibilidad va de acuerdo a nuestra forma de observar, ¿no? Y qué es lo que sentimos y qué es lo que más apreciamos, ¿no? En mi caso, que soy más de imágenes, pues sí, soy mucho como de apreciar como... Sí, toda la belleza visual que tienes, ¿no? Contextos, o sea, todo, todo esto sí, sí me gusta como apreciarlo y tiene su belleza estética todo, ¿no? La misma ciudad, o sea, es todo, es tanto asfalto, arquitectura por todos lados. Todo ahí hay talento. Sí, sí, sí. Pero no vas a comparar la naturaleza con el asfalto, o sea, jamás, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que salgas y escuchas pajaritos y todo esto, que es lo padre de Coyoacán, por ejemplo, en Defe, ¿no? Que vas y dices tú, ¡ay, tanto arbolito! Sí, 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 sí. Porque, pues... Nos hace bien. Así es. Naturalmente la naturaleza nos hace bien. Que, pues, cada vez es más fuera de Acapulco lo que hago. Eres muy bueno. Sí, ay, gracias. Sí, la verdad. Sí, pero... ¿Cuántos años tienes? Tengo 39. Sí. Pensé que estabas más joven. Sí, pero no, sí. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí, ya ves. El ser artista te conserva. Claro, es lo que te gusta. Sí, 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 sí. ¿Cuántos habrá aquí tuyos? ¿Cómo? Trabajos. No sé, pero hace años se habían contabilizado más de 40. Sí. Pero sigo pintando. Aunque ahorita he trabajado más para iniciativa privada. Y, este... Y de manera más under, que se le llama. Pues que trabajo... Que pinto cosas más por mi cuenta. También sobre calle. Eso está padre. Sí, está padrísimo. Eso es lo que más... ¿Tienes obra a la venta ahorita? A la venta... Ahorita no tengo. Tengo obra, pero... Pero no a la venta. No, 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 no a la venta. Ahorita como estoy... Todas mis fuerzas enfocadas en esto. Y sacando trabajos también pendientes. Porque he estado posponiendo por... Pues que ya vemos varios aquí en Acapulco. Mucho artista en Acapulco. Y me quedo observando lo que tengo y me hace muy bien. Me hace bien. Sí, sí, sí. El arte me hace bien. Sí, porque transmite. O sea, te traes un poquito de lo que es esa persona, ¿no? Y de... Su forma de ver el mundo, al menos en ese momento en el que pintó eso. Seguro. Que es lo que... Que de eso va el arte, básicamente, ¿no? Que es la forma en la que se puede expresar el ser humano. Ya dependiendo de la disciplina, pues es la forma en la que lo materializas, ¿no? En el caso de uno que pinta, pues es por medio de imágenes, un escritor es... Lo que escribe, ¿no? Un músico, el actor, o sea, cada quien. Cada quien con su forma de... Y es por momentos también lo que estás viviendo en ese momento. Claro. O sea, un artista puede producir una cosa ahorita y pudo haber estado haciendo una cosa totalmente distinta a ayer, ¿no? Porque tiene que ver, ¿sabes con qué? Con la vida ahí. Sí, las experiencias, vaya. Es eso. Todo el tiempo. Y también vas viendo la madurez de un artista, ¿no? Entonces... ¿Y crees que va de la mano con la persona? Sí. Sí, sí, sí. Es inevitable. O sea, no es como si sea un ente aparte la mano creadora, ¿no? Sí, de lo que cada quien quiere comunicar. Sí, ¿no? Y también capacidad creativa, de las herramientas que tengas, ¿no? Digo, si te gusta más la metáfora y cosas así, pues no eres tan explícito. O te gusta ser como más rebuscado, quieres decir, bueno, es que quiero que mi mensaje se vea solamente si tienes cierto conocimiento, ¿no? Entender por ahí. Que lo entiendan ciertas personas. Así es. Sí, sí, sí. Los dobles sentidos, cosas así, ¿no? También va de acuerdo a tus conocimientos, ¿no? A tu bagaje de eso. Pero sí. ¿Y tienes una obra favoritísisísima? No, no tengo. Y aquí, por ejemplo, yo que soy de la Costa Grande. ¿De qué parte eres? Coyuquilla Norte, se llama el municipio de Pedatlán, es un pueblito. O sea, ahí hay mucho, la gente es coprera, es este... ¿Y vas todavía? Sí, voy cada cierto tiempo, cuando me lo permiten mis tiempos. O se siembra mucho el mango, la papaya, todo eso. Entonces la gente es agricultora, también hay ganaderos. Así que, este, sí, estoy acostumbrado como para ir a las huertas. Claro. Estamos ya de vuelta, estamos ya de vuelta, dando el antecedente con David de León para hablar acerca de este festival que está próximo a realizarse. Hablábamos de que, pues bueno, es realmente el décimo año este que se lleva a cabo. México va a formar parte de, y también el puerto de Acapulco. Ahora sí, platícame, ¿cómo se traslada, qué va a pasar en Ciudad de México y qué va a pasar en el puerto? Bueno, el festival se va a hacer en el puerto de Acapulco, originalmente, y la segunda sede es Yautepec en Morelos. Ok. Que es donde se va para el tour de los turistas, perdón, de los artistas que vienen, tanto los internacionales como los nacionales en Acapulco. Las fechas son 23 y 24 de noviembre, o sea, ya próximamente es un miércoles y un jueves. ¿En dónde? Va a ser en el puente de acceso al macrotúnel, entrada a la escénica, ahí hay una gasolinera. Entonces justo en ese... ¿Van a intervenir ahí? Se va a intervenir ahí, se va, este, Vialidad va a respetar un carril y esto para que podamos trabajar. El primer día, el día 23, va a haber un taller de iniciación al mural para niños y adolescentes, ahí mismo va a ser. Entonces, este, la publicidad sale ya en estos días, yo creo que mañana, pasado mañana, estamos esperando que nos aprueben unos como datos que debe de llevar. ¿Cuántos artistas vienen? Artistas vienen 18, artistas internacionales e internacionales. Internacionales estamos esperando a unos artistas de Europa, de Centroamérica y de Sudamérica. De Europa vienen de Francia, de Alemania y de Rusia. De Centroamérica vienen del Salvador, viene, este, está por confirmar alguien de Guatemala, nada más está como que entre sí, ¿no? Y tenemos de Sudamérica, de Colombia y de, creo que es de Chile o de Uruguay, no sé, no me acuerdo dónde es el artista. Oye, ¿y ya tienen claro lo que van a hacer ahí o es libre? Es libre solamente con algunos candados, ¿no? O sea, no violencia, no cosas como obscenas o cosas así. ¿Cuánto espacio van a tener, David? Pues son varios metros, o sea, sí, pues mira, son 8 metros de alto aproximadamente y tenemos de largo, por artista les van a tocar como 7 metros. Pero sí son muchos, o sea, son muchos, muchos metros. ¿Será uno de los más grandes? Pues va a ser un espacio muy grande, va a ser muy vistoso y la intención también con este festival es, pues, comenzar a que Acapulco vaya teniendo cada vez como más presencia en este panorama del arte urbano a nivel nacional. Porque, pues, te mueves a ciudades como DF o Monterrey, Guadalajara y ves murales por todos lados. Aquí pudimos iniciar con este tema hace unos años, pero es un poquito más lento, ¿no? Porque allá interviene no solamente gobierno, intervienen marcas, interviene un montón de factores que les ayudan a que se detone con mucha más rapidez y aceleración en comparación con lugares que no tenemos tanto esas dinámicas, ¿no? Pero la intención es que Acapulco vaya ganando terreno en el panorama, al menos del arte urbano o del muralismo a nivel nacional. Y eso es, y pues yo estoy en el entendido y soy fiel creyente de eso, de que no siempre debemos de esperar a que alguien nos traiga las cosas o esperar a que el gobierno nos resuelva todo, ¿no? Digo, nosotros somos los que debemos de tener la iniciativa y una vez que ven que se hace, pues ahora sí que se siga, ¿no? Que se vayan sumando voluntades en este aspecto, que es lo que se busca. Pero... Y aparte eso embellece un lugar. Así es, así es. Es un atractivo total. Imagínate, perdón, tener murales, ¿no? O piezas de artistas que es bien difícil que puedan venir acá si les pagas. En este caso, pues es, por medio del festival vienen, dejan su trabajo de, sin cobro alguno, solamente pues uno les cubre sus gastos viáticos, materiales y listo, ¿no? Entonces, que Acapulco no solamente tengamos el trabajo de los locales, sino de gente de fuera, del resto del país y de otros países. Y no para que hacer un lado al local, para nada, sino para que también, con esto te ayuda, para que la gente local, dices, no solamente ve su trabajo por medio de redes sociales, sino vas a ver al artista trabajar y vas a ver cómo trabaja. Son muchos beneficios. Primero, documentas la obra. Así es. Queda ahí, queda ahí. Y eso es un patrimonio, este, David. Así es. Una, dos, está a la vista de todas y de todos. Cuando el arte se hace público, así tal cual, en plena calle, yo creo que toma, es como si estuvieras en una exposición permanente del arte, ¿no? Tres, Acapulco es un lugar, pues que es internacional. Internacional, sí. Entonces, aquí el fenómeno de la migración y de las distintas etapas de la historia del puerto han hecho que gente de todas las nacionalidades amen al puerto o tengan una historia con el puerto. Entonces, los artistas internacionales son parte de la historia de Acapulco. Así es. Y siguiendo con las actividades del festival, porque no solamente van a estar los artistas interviniendo estos espacios públicos, el taller el primer día, el segundo día. ¿El taller a qué hora es, David? El taller es a las 4 de la tarde. Ok. Va a ser a las 4 de la tarde. El segundo día va a haber más actividades, que es con el desierre. Estamos organizando lo que es una batalla de bombas. Esta es una actividad que no es muy común. En esta, el público meta es el grafitero de calle. Ok. El que hace graffiti, que te pinta de repente las cortinas, todo esto, que es al que la gente más sataniza o al que es más perseguido. Pero es una actividad que también tiene un valor estético, que también tiene un grado de complejidad técnico al momento de hacerlo. Y en este caso va a estar bien padre porque se lanzó la convocatoria, se inscribieron, va a haber una selección de artistas para que participen y va a ser un uno versus uno. Se van a poner entonces. Va a estar padre porque se les va a dar un límite de tiempo muy pequeño, se les da una palabra, van a tener que escribirle en su estilo y el mejor pasa y el otro no. Y hay una lana para el primer. Sí, sí, sí. Pero está padre porque también el público que observe se va a dar cuenta de qué tan fácil o qué tan difícil es hacer esto. Va a ser ahí mismo también. Va a ser ahí mismo, se va a tener un área, sí. Va a estar bien padre esa actividad porque también vamos a valorar el trabajo que cuesta hacer esas bombas, esas cosas que te rayan luego ahí en la cortina de tu negocio también tiene un valor estético. Así que a veces por desconocimiento. Así es. Y verlo en vivo nos va a dar una apertura, David. La gente que sabe de diseño gráfico sabrá que las tipografías que son para el público en general son el tipo de letras o los géneros de letras. Pues obviamente no es como si se hagan solitas, ¿no? Tienes que saber también de estructura, de composición en tus letras. Ahí vamos a ver un poquito de lo que es ese conocimiento aplicado ya en la vida real, ¿no? En este caso en las bombas porque van a ir trabajando. Ahora sí que el que pase, queda uno eliminado, el que pase, se le da otra palabra y no va a usar el mismo estilo. Y aparte tienen que estar al tiro, ¿no? Así es. Entonces tienes que ver qué tantos estilos dominas también. Va a estar bien bueno el concurso ese, a la vez de que va a estar también nutrido con unas batallas de breakdance. Ahí un micrófono abierto, a ver, se espera. Y pues eso, que haya actividad durante el festival, vas a poder estar viendo a los artistas pintar, vas a poder tú ser parte de algo, ¿no? Ver a la, escuchar a la gente rapear, verlos a, a este, a los b-boys estar bailando ahí y lo de las batallas que igual va a ser cuatro de la tarde va a iniciar. Esperemos que terminemos un seis, siete de la, de la noche y pues va a haber una lana para los participantes. ¿Todo es gratis? Sí, es gratis, no va a haber cover, pues es sobre calle, imagínate que estemos cover. No, pero para decirlo, porque luego la gente, ¿y qué? ¿Cómo? ¿El taller cuesta? Nada, todo es gratis. Lo importante aquí también es que es para todo público, no solamente a la gente que le gusta o que practica el arte urbano en general, sino para todo público. Puede ir la familia con el niño, puede ir desde el niño hasta el abuelo, ¿no? Ahí a ver la, la actividad, va a ser un ambiente seguro, como les mencionaba, va a estar este tránsito ahí, y resguardando el, el área, este, no es tan inaccesible el lugar, o sea, solamente que, pues, o sea, puedes llegar caminando, puedes llegar caminando, hay un, una plaza comercial ahí. Y van a embellecer esa parte, van a embellecer esa parte. Sí, 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 sí. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento, nervioso también, porque, pues, ya casi llega el, el evento, y, pues, estamos esperándolo, ¿no? También, y, y la idea del nervio, o, 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 en sí, el nervio viene por el hecho de que quiero que salga muy bien, ¿no? Va a salir muy bien, ¿sabes por qué? Porque la gente que disfruta lo que hace, lo hace desde el corazón, y las cosas que se hacen así, salen bien. La verdad, hay que aprovechar la oportunidad. Te admiro mucho, David. Ah, muchas gracias. Te aprecio, y salúdame, David, por favor. Claro que sí, de tu parte la saludamos. Será un exitazo. Muchas gracias. Esperemos que sí, y, pues, vayan todos y todas. Están invitados e invitadas. Todo Acapulco está invitado, así que, pues, los esperamos este 23 y 24. Los artistas van a comenzar a pintar desde las 9 de la mañana, y los van a tener el segundo día. Muy seguramente van a comenzar antes a pintar, y hasta las 7 de la noche, que nos permite la luz del sol ahorita con este horario, es que van a estar trabajando. Probablemente se queden un poquito más tarde. ¿Tú vas a pintar? Bueno, yo quiero pintar, espero que me dé la vida y las fuerzas, porque es que una cosa es organizar y otra. Sí, ya tengo mi espacio apartado y todo. Ah, ya lo tienes. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, digo, ¿no? Si no, en la noche voy a estar pintando y me van y me acompañan un rato ahí. David, muchas gracias. No, a ti muchas gracias por el espacio. Al contrario, vamos con música, y hay que ir, hay que ir, hay que estarlo diciendo, de aquí al día 23 y 24 de noviembre, este, habrá actividades, hay que seguir a David también. También en sus redes, hay que estar pendientes de lo que se comparta, y bueno, artistas internacionales, nacionales y locales, por supuesto, estarán compartiendo su arte. Te vamos y volvemos.